Podía imitar a su amigo Macron, que ahora parece abascal. Ayer en Francia se aprobó una ley migratoria verdaderamente restrictiva, que, entre otras cosas, plantea un debate anual sobre cuotas de recesión de inmigrantes, una creación del delito de residencia irregular, el fin de las ayudas sociales a la inmigración, la retirada del permiso de residencia a quien no respete los principios de la República, nada más y nada menos, el fin de regrupamiento familiar. Solo se ha puesto la izquierda, la patronal y las ONGs. Y han votado a favor los señores diputados del partido de Macron y la derecha, tanto los republicanos como el partido de la señora Le Pen. En fin, podría usted también aprender de algunos de aquellos que dicen ser sus amigos.